Hola, hola, estoy muy feliz de tener aquí con nosotros al maestro Orlando Shecker, director del Colegio Nacional de Danza Contemporánea. Él fue primer bailarín de la compañía del Ballet Nacional de México, con la mismísima Guillermina Bravo, y ha sido una figura muy importante en la danza contemporánea y la danza en general en México. Bienvenido, maestro, es un honor tenerlo con nosotros. Muchas gracias, el honor es todo mío. Gracias. Y me gustaría que nos platicaras un poco acerca de qué te cautivó, cómo comenzaste este camino de la danza en el cual sigues completamente involucrado, cuál fue como el primer momento que te hizo decir, este es mi camino, ¿cuál fue el llamado? Pues desde chiquitito. ¿Desde chiquitito? Bueno, desde sí, a mí siempre me gustó bailar desde muy chico, desde muy niño sentía el deseo del movimiento, disfrutaba el movimiento. A lo mejor soy un poco adornista, pero sí me gustaba la sensación de estar bailando. Más que de ser visto, que no era lo importante, era el deleite del movimiento, de disfrutar el movimiento, el placer del movimiento. Desde niño yo lo recuerdo, sí. Me gustaba mucho eso, la sensación, la música, cómo la música luego te envuelve y te mete en un estado de ánimo, ¿no? En actitudes, sí. Desde muy chico. No sé de cuándo. Desde siempre has bailado prácticamente, naciste bailando. Toda mi, nací bailando toda mi vida, sí. Creo que sí. Ok. Yo recuerdo que en algún curso nos comentaste, así como con gravedad, yo empecé muy tarde el camino de la danza. Entonces me imagino que fue el camino técnico de la danza. Creo que a los 24 empezaste el ballet o a los 27, algo así. Entonces, ¿cómo fue, digamos, estructurar tu manera natural de bailar hacia una, hacia dentro de un marco técnico? Académico. Académico. Mira, este, o sea, el decirte siempre bailé de algún modo siempre fue empírico. Aprendí a bailar desde mi niño, salón, por las fiestas, o se ibas a las fiestas de niños que nos llevaban, los cumpleaños de los amiguitos, vecinitos y demás. Siempre había las niñas y los niños. Entonces, para que te digas refresco tenías que sentarte, o a lo mejor para que te digas refresco tenías que bailar. Entonces, siempre había como la, entre los padres, la necesidad de que los niños se junten, niñas y niños bailen. Entonces, desde muy chiquito así me educaron. Entonces, este, lo que, lo que empezó a ser como un deber, porque era un compromiso como de que tus papás te vieran bailar y que bailara porque tu papá te los pidiera, se convirtió a un placer de hacer. O sea, mi mamá siempre fue también muy buena bailarina, así de bailarina de fiesta, ¿no? Para también los dos, entonces, creí, crecí en ese medio. Crecí en los grupos de comparsas para carnaval que arman coreografías y se presentan en los clubes y demás. Para la fiesta de carnaval, o sea, pero todo era empírico, o sea, todo era lo que aprendías de la imitación y en el salón y todo. A que sí, cuando empecé realmente académicamente, como te digo, a los 28 años, 27, 28. Es un poco antes, desde los 26 empecé. Pero así la formación ducha, sí que ya dije, maestro, me voy a dedicar a los 27, a los 28, 27, 28. Sí, pero sí a formarme ya académicamente en una técnica, o sea, pensando ya conformar el cuerpo para bailar, o sea, tener un entrenamiento de bailarín. O sea, no ser nada más, quedarme en lo empírico, o sea, hacerlo profesionalmente, o sea, vivir de eso, ¿no? Y así fue. Sí. Pues sí, así ha sido, gracias a Dios. Así ha sido. Todavía. Así ha sido. Qué maravilla. Sí, 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 sigo sobreviviendo de mi trabajo, gracias a Dios. Sí, platícanos, sí, como que lo va y ves ahí como esa dicotomía de, no, es que la... Te espontáneo empírico y la técnica te quita como ese candor, pero a la vez el puro candor, pues no siempre está allí disponible y por eso necesitas la técnica. Entonces, tú que realmente viviste el encuentro de la danza desde ti mismo, desde la experiencia, quizá desde la exploración libre, ¿cómo sientes que fue esa integración técnica con lo lúdico y lo académico? ¿Perdiste parte de tu candor, de tu espontaneidad o más bien adquiriste como un control más preciso de, no sé, de lo que tú ya tenías? Yo creo que evolucionó. La sensación de expresión o la expresión, vamos a hablar de la expresión del cuerpo, evolucionó. Porque si bien en lo empírico había un modo de hacer lo que a ti te gustaba, ya en lo académico había que hacer lo que había que hacer, porque tenía otra finalidad. Era un conocimiento físico, psíquico, corporal, o sea, físico, psíquico, corporal, deliberado. O sea, es como involucrar ya cuerpo, mente, espíritu y todo en la ejecución de un movimiento. O sea, elabora todo un concepto eventual para ejecutar la técnica, para hacer la técnica, elabora todo un concepto. O sea, lo que es el movimiento, cómo enfocas el movimiento, qué haces con el movimiento para ejecutar la técnica. O sea, qué haces con tu cuerpo. Y en lo empírico, o sea, te mueves cómo te va la vida y cómo te va el momento y cómo te va la circunstancia. O sea, sí hay un pesa, o sea, cómo es enfrentamiento. Pero no me clavé en eso, sino me clavé en cómo evolucionar. Y entonces esto que siempre fue empírico me ha seguido sirviendo, me ha perseguido toda la vida. Y me ha servido para, precisamente, para la dinámica, para el ritmo, para una serie de cosas que es un conocimiento que está asimilado. Entonces, solamente lo agarras y lo aplicas ya evolucionado a través del tiempo, de los años de la experiencia. La madurez. Platícanos de la experiencia. No peleas con esto, no tienes por qué pelear. Sí, no tiene uno por qué pelearse y evolucionarlo. Platícanos de la experiencia escénica. O sea, hay una coreografía, hay algo que se debe de hacer, hay un ritmo, hay una secuencia, hay un movimiento. Pero, y hay un personaje y hay un significado. Pero, pues, de un día a otro simplemente cambia la temperatura o, de repente, no sé, das una función en, no sé, París o Nueva York. Es otra la altitud, es otro el público, es otra la atmósfera. O sea, uno mismo cambia. Entonces, ¿de qué manera? O sea, es un movimiento. A lo que voy a decir, ¿en qué momento la técnica y el movimiento y el discurso se vuelve, digamos, algo vivo? O sea, más allá que un guión, se vuelve arte. Que creo, no sé si esto se pueda como, no sé, escriturar así punto por punto. Pero, ¿cómo es tu experiencia? ¿Cómo es tu sentir? O sea, cuando, cuando has bailado, así, el mismo papel, cambia de un día a otro, pero sigue siendo el mismo. ¿Cómo, platicanos acerca de eso? Pues, siempre es diferente. O sea, siempre es, o sea, siempre es, o sea, es mucho. Esos perros son la que está allá. Sí, de los vecinos. Están haciendo eco. Ok, ya, ok. Siempre es diferente. Cada día es diferente. Y creo que tú lo sabes. O sea, eso creo que es entendido. Y Yo creo que siempre es importante. Lo que cambia son los foros, o lo que hablas de calor, bueno, temperatura, ambientes, altitud, o sea, espacios, o sea, porque lo que me estás diciendo, o sea, cómo viajas, por ejemplo, en una gira, cómo te comportas. Ajá. Pues, yo digo que siempre, bueno, te tienes que adecuar al espacio, te tienes que adecuar al teatro, te tienes que, sin perder tu esencia escénica. Lo que es que tú no pierdas tu discurso. Tu discurso coreográfico, o sea, tu discurso, cuando estás ejecutando, tienes un espacio escénico que ya conoces, sobre todo en el cual se monta, o en el cual tú sabes que te tienes que ubicar. Lo tienes ya preconcebido, ¿no? A la hora. Cuando llegas al otro foro, es otro espacio. Ese espacio tú lo adecuas a ese espacio. O sea, ese espacio que tú tienes, en tu trazo que tú tienes en tu cabeza de lo que vas a hacer, lo llevas al espacio. Entonces, a lo mejor recortas aquí, alargas allá, sí tienes la oportunidad de ensayarlo, que por lo general tienes la oportunidad de ensayarlo. Por eso son tan importantes los ensayos y los ensayos generales en las giras. Cuando estás en una gira, es importante tener un ensayo general para que reconozca el espacio. Más que nada, porque ya no vas a, ya no vas a, ¿qué te digo? A inventarte nada nuevo. Ya lo que te falta es precisamente lo que dices, crear, o sea, hacer la danza, bailarla. Hacer la danza, crear, bailarla. Es bailarla, hacerla. O sea, crear la danza en ese momento. Ya todo está concebido aquí en tu cabeza. Sí, sí. Platícanos. Entonces, nada más es hacerla. O sea, no tienes que, no, no. Sí, en este espacio, en esta ciudad, con estas gentes, con estas luces, con este piso, con esta cosa. Y al mañana cambia otra cosa, pero, pero al final de cuentas, lo importante es el momento escénico. Sí, eso es todo. Si no estés en escena. O sea, ¿cómo estás en escena? O sea, ¿cómo te comportas en ese momento o en la escena? Platícanos, ¿cómo le haces para estar en ese momento plenamente en la escena y no estar pensando en, no sé, en tu tía Jovita? Pues así, pensando en la escena y no en la tía Jovita. Así nomás. Así nomás. Así nomás haces el arte. Sí, o sea, o sea. Sí. Créete lo que estás haciendo. O sea, porque además cuando estás bailando estás consciente de que, no, pues tengo que subir la... Estás retrasada. Es inevitable. Y en medio de eso sucede la patria. Y en medio de eso piensas todo eso, piensas todo eso, pero, pero, pero estás bailando, o sea, no, piensas en muchas cosas, pero sobre todo piensas en la acción, en la acción escénica, eso es lo importante. En la acción escénica. Eso es lo que debes de pensar. Puedes pensar en muchas cosas, pero eso es lo importante. En el centro. Sí, hacer el arte. Danzarlo. Y acerca de eso, platícame, ¿cómo, cómo es que la contracción no es un abdominal? Ay, esto sería maravilloso que todo el mundo me entendiera que la contracción no es un abdominal. Sí, así como una coreografía no, no nada más son los pasos y el tiempo, sino es esa presencia, ese momento, esa acción escénica. La contracción es una sensación, es una sensación energética, de elevación, básicamente de elevación, que se siente precisamente en la zona pélvica, entre, a los lados de la zona púbica, tanto del hombre como de la mujer, y que va hacia los abdominales, pero más bien es hacia el SOAC. Hacia el SOAC. Epifanía mística. Sí. O sea, elevas ese, o sea, trabajas ese punto de elevación del SOAC en la base de la pelvis, de la, de la, de la, de la, de la, ¿cómo se llama eso? Toda la cresta. Piliaca. ¿Cómo se llama? ¿Crestiliaca? O sea, hasta sí, de la pelvis, o sea, de toda la, ¿cómo se llama? La cadera. La cadera. Sí. El hueso de la cadera, en esa zona del hueso de la cadera, ahí inicia, hay una sensación muscular en esa zona, y entonces eso va hacia arriba, hacia el ombligo, hacia la cabeza, pero nace ahí. Es una sensación. Es una sensación. No es un abdomen, no es meter el estómago. Puedes estar en contracción sin meter el estómago, pero tienes que localizar los músculos adecuados para hacerlo. Esa es la dificultad de la contracción. O sea, que además no se convierta en una forma. Ok. Que no se convierta en una forma. Que no se convierta en un motor de movimiento, en un motor energético para el movimiento. O sea, no es una forma por hacer una forma. Esa forma tiene una fuerza, o sea, tiene un porqué. Dota al organismo, al cuerpo, lo dota de una energía en particular, de una sensación, para evitar esa emoción corporal que se siente en la zona pélvica al momento de estar bailando. En esa zona. Sí, de no distraerse con la forma, aunque pues en un principio, ahorita me están quedando tantas cosas claras después de como 20 años, de explorar justo la contracción. Ajá, vete ahí, vete a esa zona. Si tú estás sentada, donde te abren tus piernas, ahí, donde, en la zona púlve, tú ubicas a los lados, hacia arriba. Hacia arriba. Ahí, ahí nace la contracción, ahí está. Y hay una fuerza, y hay una fuerza impresionante, porque puedes lograr muchas cosas desde ahí. Y sobre todo, expresión. Ganas en proyección. Ganas en proyección. Sí, porque estás cargado energéticamente. Sí. ¿Has encontrado que tu cuerpo en la vida, o sea, iba a decir en el súper, pero bueno, en momentos emotivos de tu vida, con tu tía Jovita, o no sé, o viendo una película, ¿tu cuerpo responde con una contracción? O sea, ¿sí? Sí. O sea, es un motor natural. Es una sensación agradable. Incluso, a veces, la usaba mucho también en el teatro, para hacer teatro. La contracción. Platícanos tantito del high release. Sí. Ay, es muy complejo. ¿Más que la contracción? Es muy complejo. Es que es muy difícil, porque la zona que se pide para el high release es la parte alta del esternón. ¿La parte alta del esternón? ¿Sabes cómo haces que tu esternón esté enfocando hacia abajo? Hacia la tierra. Ajá. Y que la parte alta del esternón se vaya hacia un, como si hicieras una arqueada en este punto. A la mitad de la espalda. Por lo que están los homóplatos, trata de hacer una arqueada. ¿Cómo va? Ahora relaja tu cuello, relaja tu cabeza. O sea, no tenses el cuello. O sea, deja, déjate ir nada más desde la parte alta. Desde aquí, desde acá hacia arriba. O la imagen que dan es que tienes un foco de luz. Un foco de luz. ¿Tendrá que ver con el corazón esta sensación? ¿Cómo vives tú el high release? Este, lo vi más como, como una, como una forma del más. Como una forma del más. O sea, algo, el máximo de, como el máximo de. O sea, cuando quiero exagerar algún movimiento, me voy a hacer pejillo. O sea, ya lo, para exagerarlo ya, así como que, ay, ya. O sea, te deslucas, ¿no? Un poco das el cuello, ¿no? Como pide Marta. Entregar el cuello. Entregar el cuello. Ponle el cuello al vampiro. Ah, exacto, exactamente. Entrega. La vulnerabilidad. La vulnerabilidad, la apertura. Qué belleza, Amanda. Esto, esto es un verdadero tesoro, tus palabras. Y tus palabras cargadas de significado, de vivencia, de sentir, de una verdad que se sabe certera en carne. Así, así se me antoja. Para cerrar este maravilloso episodio, que me gustaría que durara mucho más tiempo, compártenos algo, una imagen, algo que le dé una probadita a nuestra audiencia de lo que estamos hablando de, de qué es el cuerpo, pero además es el cuerpo, el espíritu, la expresión, el presente, junto con todo lo que uno piensa. A ver, me has puesto un reto, a ver si lo puedo hacer. Reto creativo, escénico. Un reto escénico, objetivo, escénico, como le quieras llamar. Voy a ponerme guapo, espera. Eso siempre. Difícil. 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 Gracias. 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 Ahí está. No sé qué pasó, pero ahí está. Experiencia escénica. A ver, sí, no sé, tú me dirás qué piensas. más allá de todo pensar, puro sentir, más allá de pensar, es por sentir, para lo que no hay palabras, es la experiencia, ya después uno lo describe quizá, que generoso, si es que hay palabras. Soy muy llorón, yo siempre siento muy llorón. ¿Podría uno presentarse, debería uno presentarse en escena? ¿Podría uno realmente presentarse si no fuera sincero? ¿Sería arte? Si no fuera como... Si no fueras sincero, no tiene caso que te presentes. ¿Para qué te vas a presentar? O sea, que lo hagas y que no lo sepas, entonces estás pendejo, ¿no? Pero si lo sabes y tú estás más pendejo. Qué maravilla sería presentarse en la vida y a la vida y ante la vida, con esa sinceridad, ¿no? ¡Claro! ¡Claro! ¡Maestro! Estoy profundamente agradecida y admirada. No, pues qué bueno. Espero no haberte decepcionado del logro aquel que conociste cuando eras Ese logro, sigo creciendo junto con la admiración que tengo por ti, maestro. En verdad. Vale, muchas gracias. Gracias por estas joyas, por estos secretos místicos de la contracción y el high release con una especificidad anatómica absoluta. O sea, sí, sí, claro, es el psoas y es justo esta parte del psoas en su inserción baja, pero a la vez va más allá del psoas. Es algo que se vive en ciertos momentos como de una lucidez corporal en la vida, al menos en mi experiencia y constatarlo y confirmarlo con tus palabras es un tesoro y yo creo que para los que nos escuchan también lo será. Pues sí, ya espero. Lo curioso es que en México hay mucho, ahorita hay más estudios, hay más cursos y talleres que en mis tiempos no existía eso. Cursos y talleres de anatomía, de este tipo de danza, de este tipo de ejercicios, que buscan alineación y que buscan, por ejemplo, como es el pilate, que es mi respeto para el pilate, eso es excelente. O sea, antes esto no existía, ¿no? Y aprendí a hacer la contracción a través de la experiencia. Sí. Y ya hay un conocimiento teórico y no se aplica para hacer la contracción. O sea, es todavía más incoherente y se rechaza más, cada vez más se rechaza a la técnica graja. Ay, pero eso es por desconocimiento. Pero, supuestamente, la fuente de energía está en esa área del plexo solar, del ombligo, sexo, en el triangulito. Ahí está. Ahí mero, en el triangulito. La fuente de energía del organismo. Y la graja te lo trabaja. Ajá. Entonces, ¿por qué pelearse con ella? No, sí, sí, la técnica es un refinamiento, a mí me parece cognitivo. O sea, es como una técnica para contactar con eso que ya está, que ya existe, que está en el cuerpo. Y por eso yo sigo fascinada con la técnica de Graham, porque es una técnica orgánica. Y entre más entiendo, ah, que pilates, ah, que lo nuevo de anatomía, que las, no sé, las cadenas musculares y las líneas de miofascia, ay, si no, qué padre, esto está muy revolucionario. Y le digo, ah, la espiral, la espiral de siempre. O sea, ah, claro, o sea, ah, es lo mismo nada más que ya se puede decir que es cerrato anterior conectado con oblicuo, con el oblicuo contralateral, bla, o ahorita la contracción. Ah, sí, sí, sí. Y yo creo que es importante. Y lo, 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 lo maravilloso es que todo esto que me estás platicando, que tú ya dices que lo tiene la Graham, lo hace para formar cuerpos. Sí. Para formar músculo. Para formar cuerpos escénicos y que sean unos cuerpos que puedan bailar toda la vida. Con, con, con capacidad muscular es a lo que voy. ¿Con capacidad muscular? O sea, la técnica, la, 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 el entrenamiento en la técnica, la formación en la técnica y luego el entrenamiento te mantiene el cuerpo en óptimas condiciones para, trabajando todo eso que dices. Sí, sí. Para tener una larga vida de bailarín porque al final es desde eso es todo lo que se trata. Para tener una larga vida de bailarín y tener una larga vida. Porque. Es larga vida también en la, en la vida, pero, pero al final de cuentas queremos bailar. Sí. Mientras más tiempo se pueda. Queremos bailar toda la vida. Toda la vida, pues sí. Sí, sí. Y somos eso. Sí, sí. Y, y estudiosos. Y algo que tiene, o sea, que es importante tener presente es de que la técnica Graham quizás solo como, quizás solo como el ballet es una, y bueno, y pilates, es una técnica que ha pasado la prueba del tiempo. O sea, es una prueba que generaciones tras generaciones, o sea, ¿qué, qué otra técnica te permite girar en las rodillas sin lastimarte? O sea, si te lastimas será porque no hiciste bien la técnica, te desconectaste del centro, etcétera. O sea, pero sí, sí, o sea, realmente es un conocimiento certero y profundo del cuerpo que te sostiene para bailar, y yo creo que cuando el cuerpo está realmente en, en su plenitud natural de carne animal, no sé, puedes sostener también las emociones, la proyección escénica y, pues, también la complejidad de la vida misma, ¿no? Entonces, sí. ¡Hagamos Graham todos! Sería maravilloso. Sería maravilloso. Maestro, muchísimas gracias. Espero que este sea el primero de muchos encuentros virtuales y reales. Y, por favor, compártenos cómo te pueden encontrar en internet, dónde está el Centro Nacional de Danza Contemporánea. El Centro Nacional de Danza Contemporánea. Estamos en Querétaro, en Sierra de Tirlaco, 201 Oriente, en la Colonia Villas del Sol. El teléfono es 44-22-13-87-95. Y estamos de 8 a 8. ¿De 8 a 8? De 8 a 8, trabajando abierto. Tiempo completo. Y estamos... En la mañana a la escuela, en la tarde talleres y actividades, o sea, varía. ¿Y tienen páginas de Facebook? ¿Hay páginas del Cenadac de Facebook? Tenemos en el Instagram, tenemos en Cenadac, y en Facebook, como Centro Nacional de Danza Contemporánea. Ahí nos encuentran. En Instagram creo que es Cenadac nada más. Cenadac. Y, ¿qué más? Tú tienes esas cosas, no, yo no manejo, ni tengo. Pero ahí están. Ahí están, en algún lugar de la experiencia habitual. Maestro, muchísimas gracias por esta generosidad y esta claridad. anatómica, técnica, sensorial y de todo. Que tengas un excelente día. Gracias, tú también. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Chao. Bye.